Dice el inicio Marcos Dice el inicio Ya estoy grabando Bueno amigos Ahí estamos todos Ya listos Hacer una chiqui galera Bueno Vamos a hacer una galerita Para los 9 días Del papá de Marcos Digo del abuelo Abuelo y papá Cuidado ya aquí Entonces vamos a acarrear Estas láminas Que la van a necesitar Para hacer una galera Entonces vamos de camino Hacia allá Tener cuidado Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué pasó? Esperen Esperen Cómo Cómo va a ser Cómo Cómo Grabado no llega verdad está muy pequeña la lámina no va a dar está muy separado verdad pero no me dio lo que tenia que dejarle y donde la iban a poner ahí solamente mejor ponerle palo como? asi para que vaya encima de la lámina para que caiga el agua quedo muy separado verdad? el solo midio de 12 midio mal como que hoy van a tener doble trabajo al parecer no midieron bien lo dejaron muy separado las láminas no dieron al igual hay que componerlo porque no lo dejaron bien sembrado y esta gota medio lo toco y se menio todo entonces tienen que sacar otra vez de ahi y hacer otro hoyo este se le dan mas los costes entonces vamos a tener que a correrlo mas para allá para que quede bien porque si no les va a caer agua y se mira pequeño eso ese espacio chiquitino ese espacio chiquitino alla esta la ya aqui ya haciendo el hoyo para meter el palo porque lo dejaron muy separado y entonces con ese poquitillo de que dejaron separado no pudieron poner la lámina porque faltaba bueno chon lo estoy haciendo porque esta demasiado duro eso ahi esta mas duro ahi? no se pega para el barro ay como estas cuento es? ustedes pero aqui hay cemento tambien verdad? si hay como una plancha de cemento si porque es una planchita delgada ahi solo usaron para mezclar ah si puede? no no cortamos cual? cual? si hay mas chicas si hay mas chicas si hay mas chicas todo desatelo entonces entonces con el hambre no hay mas chicas pero mejor besarse en la pista si tomo y cuesta todos tomo la rica no hay mas chicas no hay mas chicas no hay mas chicas mira la chica se alcanza chiqui desatar no hay mas chicas si lo pasamos asi todo como lo ven? ahi esta la chiqui la yasi de puntita todo el detalle entonces venia alla no 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 lo saquen asi lo vamos a meter solo pueden sacarlo no 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 venia despacito mira pues lo que pueden hacer es sacarlo completo eso acostarlo luego si jesse levanta ahi levanta no puedes jesse graban yo levanto no hombre es que yo que necesito se da reto esto esto lo va a alcanzar para que no se haga paso ay no alcanzo yo la yasi con todo y esto se va a ir porque no escarpan pues? esta duro ahi esta la chiqui con la con la yaki ya esta saliendo se me quedo mira la yaki como todo abri el hoyo ya se de marco se donde va ya mas donde sube se donde va ya mas donde sube la idea es de no hacer dos trabajos se le hace más fácil trabajar con Zacatierra Boris Marcos, échale agua, ellos le echaron agua y le salió más rápido Para allá Bueno, ahí van, ojalá que no se vayan a golpear Parecen un montón de hormiguitas Ahí está, chico No Es que a mí me lo regalaron y cómo me costó que me regalaran eso No, porque no tengo miedo Realmente no medimos la lámina No, no medimos la lámina ¿Qué lámina? Esta Agatita Me di la lámina No me di la lámina Tiene dos espías Dos espías, le faltaban dos Para que yo sí me di, no me di la lámina Pero me di cuánto le faltaba Pero ahora sí quedó bien Ya casi va a quedar Ahí está ese palito ¿Cómo se llama? Es el horcón, ¿verdad? Aquí está el horcón Todo eso que está sucio Así como con tierra Todo eso es Lo profundo que tiene que estar Ese hoyo que está haciendo ahí Marcos Eso es barro, ¿verdad? Aquí Ah, sí Si querés te hago unas tortillitas de barro Un comalito mejor Un comalito mejor Ya Marcos, mirá Este barro está suave ¿Por qué está mojado? No Para hacer comalmente este barro No, no le da más el trato Para hacer comalmente este barro Es otro barro más blanco Ah, sí No, es otra No, no es él Ah, no, no es otro barro Que es más agafado Sí, este barro es de que Pero es otro más blanco Que se hace para Para comal Yo en un anaranjadito He hecho así trabajos Bueno, en sexto Como me pedían Así trabajos Ahí saca la yaqueline El barro Y la chiquitice Que va a ir a sacar Ahí donde vota No, pero así para darle más Cuando ya tenga Vamos a ir a la barra A la chiquita ¿Ya va a quedar, chum? ¿O falta bastante todavía? No, donde vota No, no, no vamos a sacar tierra Porque él tiene saca tierra Ah, sí Es donde va haciendo lollo Y él va sacando las tierras ¿Por qué es con cova? Yo prefiero trabajar con una cova Que con un saca tierra ¿Por qué? Porque aunque el terreno Esté durísimo La cova le ha centrado Ah, ahí está en el saca tierra 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 Ya ha tenido buenas lecciones Con el saca tierra Yo trabajo mejor con el saca tierra No molió bien en motores En el terreno Ya donde tenemos albahaca Es para la llama Y ya se pone con piedra Esto parece como cuando tu masa Y yo Como cuando el maíz se recoste Y la masa sale toda chiclosa Ah, así se te pone la mano de masa No, hombre No, así todo llena de masa Pero solo que en blanco En masa Hay un chiste Hay un chiste que dice Hay una pregunta Que es la masa Pero la masa es la de ¿Cómo se llama eso? Es de una materia La sombra Pero capaz de que se calienta la cámara Y luego se va a decir Que ya no puede grabar Ah, bueno Ah, pues estoy siguiendo con mi chiste Dijo Este, ¿cómo se llama? Dice Dice la pregunta ¿Qué es la masa? Es una chibolita Con que se hace la tortilla Y no es esa Esa no es la respuesta Sino que están preguntando La masa Pero la masa Y del peso Y todo eso Es la masa La masa Espera, me voy a buscar mi concepto Porque no me recuerdo No, pero el chiste La cosa que le tienen que dar risa Porque supuestamente Es la masa de maíz Pero no es la masa de maíz La masa creo que se refiere a como A como A como No, no No, no La masa no es una cosa Digamos específica Si me dice La masa puede ser Esto en algún término La carne Digamos La masa muscular O yo que sé Pero no es algo que Que dé como Digamos Que voy a decir Masa A la masa Masa Y no hay otra masa Para otras personas No hay otra masa Pero si está La masa de la materia Se le dice Masa como La masa muscular Masa como decir Algo que está Algo que No sé cómo explicarlo Pero por lo menos Ya tienen el ejemplo De la masa muscular Y muchos si saben Muchos si saben Que es la masa La masa de qué La masa De las que preguntan ¿Cómo se llama? Pero si le preguntas A alguien Vámosle a mi mamá Allá está En el motor Te va a decir A mí se me olvidó Ya lo que Amas Sí, es básico Ya me la pregunté Yo casi no miro Esto es en química Creo yo Marcos ¿En qué materia Miramos la masa? Decime vos Que estás estudiando Básico todavía En ciencia No No En química Allá no me recuerdo ¿En qué dijo Marcos? En ciencia En ciencia No se miran Es en química ¿Qué también en ciencia dan? En ciencia no nos dan Es que mira Yo todavía no he andado Es de química Ahí es de votos Por aulas Pasan así Y se va a su voto Ahí es de estudio Márquez Está aquí En ciencia En ciencia Jodido En una sesión Nos pasamos todo el día Sí Por eso te digo Que yo no soy en español Y en matemáticas Me quedo en esa zona Terminó su hoyo Dice Botas que terminó su hoyo Ay Se me iba a caer mal Entonces solo falta Solo falta Minor Y ya se puede poner el hiposte Mira ahí ya La terminé Simón Así se ha de Con eso Con eso Acá lo hicimos Mucho que hiciste Profundo Pero ya se vino El suelo otra vez El del chón El chón falta todavía El del chón falta media hora No, así dale Echando agua Y sacando Se va más luego Mira el mío Lo hice así Ya se terminó El que si no No se va luego Así como estaba Dice Mira pues Sabes Lo que yo veo Así Como la que Se saca Número Sí Quita la chiqui ¿Está sacando el oro? No porque yo lo veo El barro Ay Sí Chula mi cariño Sí Y aquí Lo estáis sacando Chiqui, ¿en qué ayudaste? Ay, ayudamos a ver Lo estaba echando agua A botas Para que se soliciera Más rápido la tierra Y lo hicimos luego Mira, a veces Aquí lo están haciendo ¿Te costó? ¿Te costó? A botas Chiqui Ese sería bien Así Pero como Luzaron agua Para hacer Mira pues ¿Sabe qué es lo que quiere decir? La chiqui No Se ha quedado la chiqui ¿Por qué tiene el lodo En la boca? ¿Cómo se dice? Ah Paz Tengo Lodo Bueno amigos Hasta aquí dejamos este video Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!